... Así suena el cuerpo como si fuera un gran instrumento musical. Hablamos de percusión corporal y este maestro granadino aplica esta disciplina a la educación y a través de talleres intenta formar a futuros profesores para que cuenten con esta herramienta. Para los niños la percusión corporal es algo tan sencillo como que el cuerpo es tu propio tambor. Al tratarse de música es un recuerdo que el cerebro conserva más tiempo, por lo que ayuda a retener contenidos y al hacerlo de un modo lúdico consigue mejorar la atención, incluso de niños hiperactivos. Esta percusión corporal sirve para la asignatura de música en primaria, por supuesto, pero es un método que podría trasladarse a cualquier materia y para alumnos de todas las edades. Que el profesor le guíe y lo puede aplicar a todas y cada una de las asignaturas que tiene en clase. Le puede aplicar a inglés, puede aprender anatomía del cuerpo humano, obviamente, puede aprender matemáticas. Por ejemplo, asignando valores a las notas musicales y asociando estas a diferentes partes del cuerpo, se pueden desarrollar ejercicios matemáticos que además tienen un componente lúdico. Tomás traslada todas estas pautas a futuros o presentes formadores. Soy monitora de ocio y tiempo libre, trabajo en asuntos sociales y el curso me ha interesado porque le veo que puede tener aplicaciones prácticas para mi trabajo. Poder aprender lo que él nos intenta transmitir y en un futuro, si ejerce el proceso que espero, poder aplicarlo a la educación que yo fomente. Pienso que es un método muy importante para difundir en el cole, porque también es una metodología diferente, la que puede captar la atención de los alumnos y al mismo tiempo el profesor también está disfrutando. Un método divertido para enseñar y para aprender y que además ejercita la concentración y la capacidad cognitiva de los niños.